El amor no es como hace décadas y al igual que la sociedad ha cambiado mucho en el transcurso de los años. Por este motivo la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha la campaña El amor modern al comercio de toda la vida. Felipe Sánchez, concejal de comercio, ha presentado esta iniciativa que se difundirá tanto en Mupis como en redes sociales y ha explicado algunas de las definiciones del diccionario creado para la campaña con el que se pretende con un toque de humor, unir los conceptos más habituales del amor y las relaciones personales que se llevan a cabo entre tiendas y clientes. En cara que va relacionada a lo que es el día de se enamorar, el concepto es modo verde y se puede ampliar a la resta del tiempo. Es atemporal por hoy en día. Como ejemplos de este peculiar diccionario, el término relación abierta significa unión entre una tienda y su cliente, que prefiere el comercio local pero a veces puede caer en la tentación de hacer match con un clic, la monogamia, la relación que tiene el cliente con el bar de toda la vida y no quiere cambiar, o la relación a distancia, vínculo que se crea entre cualquier persona y otro comercio que está fuera de su ámbito pero que quiere conocer porque le han hablado muy bien de él. El Edil ha animado a acercarse al comercio de proximidad no solo el día de San Valentín sino el resto del año para que esos tipos de amor se mantengan en los establecimientos.